Música Cada día una pequeña hormiga llegaba al trabajo muy temprano y sin pérdida de tiempo comenzaba sus tareas. Era sumamente productiva y se le veía muy feliz con la actividad. El gerente, un león, siempre se sorprendía al verla trabajar sin supervisión. Entonces pensó, si es capaz de producir así sin que alguien la controle, seguramente podrá ser mucho más si tiene un supervisor. Dicho esto, buscó y reclutó a la cucaracha, quien tenía una experiencia sumamente extensa como jefa y era famosa por preparar y presentar excelentes reportes. Su primera decisión fue instalar un reloj en el ingreso para controlar los horarios de llegada y salida. Necesitaba además una secretaria que la ayudara a escribir sus informes. Así que decidió contratar a la araña que con sus cuatro pares de patas manejara los archivos y monitoreara las llamadas telefónicas. El león estaba encantado con los reportes que la cucaracha le enviaba y le pidió que produjera unos gráficos que mostraran los ratios de producción y un análisis de las tendencias de manera que pudiera utilizarlos para sus propias presentaciones ante el directorio. La cucaracha entonces debió comprar una nueva computadora, una impresora láser, además de contratar a la mosca para dirigir el área de sistemas. Mientras tanto, la hormiga, que una vez había sido tan productiva y feliz, detestaba toda esa sobrecarga de papeles y reuniones interminables donde perdía la mayor parte de su tiempo, porque eran reuniones para decidir otra reunión donde al final nunca se decidía nada. El león entonces llegó a la conclusión de que había llegado el momento de contratar a alguien que se hiciera cargo del departamento donde la hormiga trabajaba. Quien ganó la posición fue la cigarra, cuya primera decisión consistió en cambiar la alfombra y conseguir una silla ergonómica para su oficina. Necesitaba además una computadora y un asistente personal que trajo desde su antiguo trabajo para que la ayudara en la programación y en el plan de control estratégico del presupuesto. El lugar donde trabajaba la hormiga ahora era triste. Nadie se reía allá y todo el mundo caminaba preocupado. Esta fue la razón suficiente para que la cigarra convenciera al león de la necesidad de realizar una encuesta de clima interno. Y dado que el león había revisado el departamento donde la hormiga trabajaba, era fácil comprobar cómo en este tiempo la productividad se había reducido notablemente. Su decisión fue reclutar al búho para que realizara una auditoría y sugiriera las soluciones. Después de tres meses, el búho presentó su reporte y una conclusión final. El departamento tiene exceso de personal. Y adivinen, adivinen a quién pusieron en la mira primero. A la hormiga. Las causas mostraron una actitud negativa y falta de motivación. Lo que pasa es que si eres una hormiga productiva y feliz, no pierdas el tiempo en una organización donde no valoran tu potencial, mejor inicia tu propia empresa, sea emprendedor, sea emprendedora. Si eres el abejorro gerente general, identifica a las hormigas productivas y felices de tu empresa para ascenderlas y darles más oportunidades. Si eres cualquiera de los otros personajes, felicidades. No se entiende por qué no se puede ser feliz en un trabajo, uno reírse, comentar, hacer chistes, sin perder la responsabilidad y el compromiso del trabajo. Si no te dejan ser feliz, busca otro lugar aunque necesites el salario. Si no tenés felicidad, te podés enfermar. Hacé como a la hormiga. Trabajá, sé productivo y reíte. Reíte lo más que puedas. Sé feliz. Una hormiguita va marchando, pam, pam, pam. Las hormiguitas van marchando.